Y dice no, no need to go down, yo también te quiero un paquetón Y dice no, no need to go down, rock that run, that this how we're from Y dice no, no need to go down, yo también te quiero un paquetón Y dice no, no need to go down, rock that run, that this how we're from Volvió y te gustó, Dani.ro, produciendo Los vo récords, estilo callejero, tengo otro way Esta diva, yo no entiendo ni loco